Nos encontramos en la Alcaldía de Nejapa, donde se realizó una conferencia de prensa por parte del alcalde Adolfo Barrios para dar a conocer detalles sobre la reubicación de las familias afectadas por el deslave ocurrido el pasado 29 de octubre del 2020. Pero para ello escucharemos las declaraciones hechas por el Edil. La conferencia de prensa tiene como objetivo solicitar en nombre de los habitantes nejapenses damnificados, muchos de los cuales residen en Ciudad Marsella, solicitan la reubicación al terreno Ayala en Nejapa. Desde siempre la Alcaldía Municipal ha estado en la mejor disposición de trabajar de la mano con el gobierno central y estamos trabajando para tomar el acuerdo de desafectación que es necesario para que continúe el proyecto de construcción de viviendas para los damnificados en este lote que se llama Ayala, que es un lote cultivado de caña y que según las resoluciones técnicas de la OPAMS, cumple con los requisitos para que allí puedan ser construidas las casas. Yo quiero ceder el espacio a un representante de ustedes, principalmente a la persona que vino a buscarme al despacho para pedir apoyo, que es doña Inés Costanza y al mismo tiempo a Araceli Mercedes para que expongan las razones por las cuales están solicitando la reubicación más digna en nuestro municipio. Yo vivo de la venta de mi leche, de todo lo que hacemos en nuestro pueblo. Y allá está bonito porque yo no le voy a decir que no, pero el problema es que no es la vida de nosotros. La vida de nosotros es vivir en el campo y estar allí en esas casitas. Nos sentimos bien deprimidos, enfermos y por eso le suplicamos al señor alcalde que nos pusiera a él una... Pues sí, urna, como les puedo decir, que nos ayudara pues a salir de ese lugar porque no es el digno para nosotros. Y como que estamos aquí todos presentes. Yo quisiera pedirle al señor presidente que nos haga el favor y yo le agradezco a él y a Dios que el regalo que nos hizo es de verdad, entonces que por favor no sé si nos trasladen a donde habíamos acordado porque se supone que esa era una sorpresa pero no nos dijeron que sí era el regalo que eso era y nadie nos explicó y quizás nadie que hizo ese, ese, como quiero decir, ese acuerdo con ellos nadie explicó que se iba a pagar aquí, se iba a pagar allá, si son como quizás, no sé, unos siete quizás impuestos que hay que pagar ahí cuando nosotros estábamos acostumbrados a pagar el agua y la luz entonces los teléfonos hasta ahí quizás el sueldo que a veces uno gana, o sea, siento de que no alcanza pues ya para vivir ahí. Para nosotros fue una sorpresa porque nadie lo dijo para donde los iban a llevar y pues yo tengo entendido que el señor presidente dijo, ha dicho, de que por nueve meses nosotros no íbamos a pagar impuestos ni cinco, entonces la sorpresa de nosotros es que nosotros nos están llegando documentos para ir a solicitar la luz para tren, digamos, tren de aseo y vigilancia y otra que, pues sí, de eso está, las casas están bonitas, pero estamos recibiendo muchas humillaciones. Con imágenes de Diego Serrano, desde RTV Noticias, informó Marleny Sánchez.